El diseño de coches es complicado. En su faceta artística tiene que ser bonito, tiene que representar los valores de la marca y ofrecer una mínima practicidad. Pero también tiene que ser viable, porque hay una faceta técnica. Hay que fabricarlo en serie y debe dar cabida a muchos elementos mecánicos. No es fácil. No es fácil, salvo para algunos magos como Marcello Gandini, quizás el mejor diseñador de todos los tiempos. ¡Bienvenidos a Garaje Hermético! ¡Encierra a ser con nosotros! Me gustaría que este vídeo os gustase y tuviese éxito. ¿Por qué? Por tres motivos. El primero, para que se vea que los garajistas, los aficionados al motor, somos gente culta, culta en general. También, por supuesto, que tenemos cultura automovilística y sabemos apreciar el arte en movimiento. Segundo, porque me apasiona de siempre el diseño aplicado al automóvil. Porque el diseño aplicado al automóvil consigue que unas determinadas formas despierten unos determinados sentimientos. A mí esto me parece magia. Te hagan sentir dinamismo, rotundidad, simpatía, fuerza. Es que, en mi opinión, esta es una de las cosas que distingue al automóvil de otras máquinas. Y tercero, quizás la más importante, porque aquí hablamos de diseño industrial. Parece que añadir industrial al diseño le quita valor. Y no, se lo da. Porque, vamos a ver, no quito mérito a un pintor, pero un pintor, ¿qué limitaciones tiene? Bueno, pues el tamaño del cuadro, del espacio y la técnica ya que haya cogido. Pero un diseñador de coches tiene muchas más limitaciones. ¿Por qué tiene más limitaciones? Porque en este diseño tan bonito tiene que caber un motor, una caja de cambios, una estructura de seguridad, unos pasajeros, haber un maletero, tener unos ciertos rasgos que igualen a toda la gama, una aerodinámica. O sea, es que no solo se trata de estética, es combinar la estética con la eficacia. Por ahí, de ahí para mí viene la brillantez y la dificultad del diseño en el mundo del automóvil. Toda regla tiene su excepción. Y como soy muy listo, si luego me decís que si me contradigo, que si tal, que si cual, hay unas... Bueno, habrá más, pero a mí se me ocurre una. Si os acordáis, lo hablamos en el vídeo del Lamborghini Countach. Porque en ese vídeo contábamos cómo Stanzani, que era responsable del proyecto, le dijo a Marcello Gandini... Lo voy a leer porque quiero decirlo literalmente lo que le dijo. Marcello diseña un coche impactante. Luego resolveremos los problemas técnicos. Claro, es que Stanzani decía... Decía lo que opino yo. Gandini era el mejor diseñador que ha dado Italia. Bueno, esto pone en valor el resto de los diseños, sobre todo de coches de gran serie. Cuando un diseñador tiene muchos, muchos límites a los que tiene que tener en cuenta. También hay ocasiones en las que los diseñadores se rebelan. Voy a poner un ejemplo que no todo el mundo tiene en cuenta en cuanto a diseño. Me parece un coche muy interesante en cuanto a diseño, que es el Chrysler Crossfire. Bueno, fijaros en su capó. Es muy particular. El capó no es plano, sino que tiene unas acanaladuras. Cuando os digo, y os diré en este vídeo, la pelea que tiene un diseñador, y lo contaba en el... ¿Por qué los coches ahora son tan feos? Un diseñador se tiene que pegar con los que tienen que fabricar el coche a muy buen precio. La diferencia de un capó completamente plano a un capó como este, con unas simples acanaladuras, puede costar el doble. La estampación y la pintura de ese capó es mucho más cara. Este es un ejemplo para mí donde algún diseñador dio un puñetazo en la mesa y le dijo, mira, saldrá más caro, pero el capó tiene que ser así. Ya llevo no sé cuántos minutos. ¿Y Gandini cuánto? Mucho que lo hablara y Gandini. Y ya sabía yo que Rodrigo me iba a regallar porque hago estas puestas en escena tan largas. Y llevamos un buen rato de vídeo y no hemos hablado todavía de Gandini. Pero solo voy a decir una cosa antes. La última, la última. Y es que quiero dedicar este vídeo. Me lo habéis pedido mucho, pero en concreto se lo quiero dedicar a Kevin Melchor. Y vamos ya con el signore Marcello. Marcello Gandini que nace el 26 de agosto de 1938. Hijo de un director de orquesta y apasionado por el motor. Como veis, Gandini tenía esa bipolaridad, como me decía en alguna ocasión, de que era una persona con sensibilidad artística, pero además con sensibilidad mecánica. Y aunque he dicho que ya se había acabado el preámbulo, no se ha acabado. No, porque voy a hablar de historia del arte. De historia del arte. Y me diréis, Máximo, ¿es este canal del coche? No, este canal es de cultura automovilística y de las otras. ¿Por qué voy a hablar del Renacimiento? Porque Renacimiento Italiano, cuando decía que iba a hablar de historia del arte, voy a hablar del Renacimiento Italiano. ¿Qué pasó? Que en una misma época coincidieron un montón de genios. Voy a preparar aquí una lista. Me lo sé, soy muy listo. Pero para que no me olviden los más importantes. Entonces, coincidieron artistas de la talla de Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonarotti, Rafael Sancho, Sancho, perdón, se pronuncia en italiano Sancho, Sandro Botticelli, Tiziano y muchos otros más. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con Marcello Gandini? Tiene mucho que ver, porque es que en los años 60, 70 y primeros 80 pasó lo mismo, lo mismo con los diseñadores de coches. Exactamente lo mismo, porque coincidieron, os voy a decir unos cuantos nombres, que seguro que estos, estos seguro que os suenan todos. Giovanni Bertone, Leonardo Fioravandi, por cierto, diseñador del F40. Pietro Frúa, Marcello Gandini, a quien dedicamos este vídeo. Giacinto Gia, otro grande, Giorgetto Giugiaro, Giovanni Michelotti, Michelotti, Pininfarina y Hugo Zagato. Hay más, solo he querido sacar unos pocos. Todos estos grandes diseñadores coincidieron en el tiempo. Para mí este es el renacimiento del diseño del automóvil. Pero bueno, ahora ya volvemos con Gandini. Ya, porque es que es muy importante saber el entorno, la situación. Era la era dorada de los diseñadores de coches. Y en ese entorno, pues nada, aparece Gandini, que acaba sus estudios, sus estudios de, bueno, la verdad, los estudios de arte, acaba en el 63. ¿Y qué hace? Se presenta en el grupo Bertone. Se presenta en el grupo Bertone a pedir trabajo a Nuccio, que era el hijo del fundador. Bueno, también sabéis que entre los artistas, tanto del renacimiento del siglo XVI, como en este, hay muchos piques entre artistas y entre diseñadores. Aquí pasó lo mismo, porque cuando Gandini fue a pedir trabajo a Bertone, le vetaron. ¿Y quién le vetó? Giorgetto Giugiaro. La cosa está clara. Algo vería Giugiaro, daría un peligro en Gandini cuando le vetó. Pero luego, ya lo contaré también en el vídeo, pasados los años, reconoció su admiración hacia Gandini. He hecho primero el vídeo de Gandini. Podría haber hecho primero el de Giugiaro, lo que pasa es que me lo habéis pedido. Pero, por favor, en los comentarios. No me digáis cuál me gusta más. Es como si me decís que elija entre mi padre o mi madre. Elegir entre Gandini y Giugiaro me resulta completamente imposible. ¿Qué sucedió a continuación? Pues que dos años después, Giorgetto Giugiaro es fichado por guía. Nada más y nada menos que por guía. Y esto abre la puerta a que Gandini entre en el grupo de carrocería Bertone. Entra a trabajar ahí y estuvo trabajando nada menos que hasta 1980, en el que luego se salió por su cuenta. Para mí, personalmente, los diseños que hizo en esta época de Bertone, Gandini, para mí son los mejores. Había hecho una lista de 20 o 30, pero he pensado que, lo digo, me iba a fusilar y lo he dejado en 10. Me se va a enfadar, pero no me va a fusilar esto. Así que estos son, para mí, los 10 diseños, no digo mejores ni más brillantes, pero más interesantes de Marcello Gandini. Este coche es uno de los primeros que diseñó Marcello Gandini. La verdad es que, como solo me cabía en 10, he dudado entre meter este o el Ciceta Moroder. ¿Por qué he metido el Iso Grifo? Primero, porque la marca Iso es una gran olvidada muchas veces. Ha sido uno de los coches fantásticos. Luego, porque es uno de los primeros. Prácticamente fue llegar y besar el santo. Y además, un coche, aunque sea una producción limitada, mucho más de producción que fue el Ciceta. Y también, seguro que ha influido en que mi padre tuvo una motocicleta Iso, porque Iso, esto era corriente, igual que el Lamborghini hacía tractores y superdeportivos, Iso hacía motocicletas, motocarros y superdeportivos. Por cierto, que este fue sucesor de otro coche que me encanta, el Iso Rivolta. Lamborghini Miura. El Miura. O sea, vamos a ver, imaginaros, un tío con 28 años, 28 añitos, que nos pillara. En su primer trabajo, que tiene una experiencia limitadísima, iba y diseña en la primera el Miura. Este hijo mío, un tío así, para mí es un dios. Este coche es considerado por la mayoría, es una referencia del primer superdeportivo, y también, por muchos, entre los que me incluyo, el coche más bonito de todos los tiempos. Bueno, como os digo, hay que ponerse en esa época, porque este coche aportaba muchas cosas que luego usaron otros muchos modelos. Os voy a decir, por ejemplo, las tomas de capó, que son muy particulares, los faros escamoteables, pero que eran visibles, se tumbaban, por cierto, como luego llevó, muchos años después, el Porsche 928, las tomas de aire trasera o esa celosía tan característica en la luneta trasera. Para mí es un coche bonito, sencillamente espectacular. Alfa Romeo Montreal. Este coche se llama así, por cierto, me encanta el nombre, porque se presentó en la Expo Mundial de Montreal. Y es un coche que no es muy conocido, lo cual para mí es algo completamente injusto, porque es un coche que tiene muchos méritos y muchas particularidades desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, la primera, y para mí muy interesante, es que Gandini supo disimular el enorme motor, llevaba un motor V8 de 2,6 litros y 200 caballos delante. Todavía me encuentro gente que sabe de coches, que piensa que el Montreal lleva un motor central. O sea, la línea está muy, muy equilibrada. Y luego, además, lleva en el pilar central, lleva unas tomas muy particulares en el pilar central, y algo que luego han utilizado otros muchos coches, por ejemplo BMW, que son los faros que están parcialmente ocultos por el capó. Que le da al coche, les parece que está como haciéndose el interesante. A mí me parece un rasgo de diseño muy particular. Lancia Stratos 0 Habréis visto que en la corteñera figuran dos fechas, que marcan el periodo en el que se fabricó ese coche. En este aparece solo una. ¿Por qué? Porque es un prototipo. Figura la fecha, nunca se produjo, de su presentación. Mi idea era meter aquí solo coches de producción, pero he decidido meter este. Pero hay un motivo poderoso, un motivo poderoso. Por ejemplo, os decía que el Miura está considerado el superdeportivo más bonito de todos los tiempos por muchos expertos, y el Cero, el Stratos 0, el prototipo más bonito de todos los tiempos. La verdad es que es un coche que para mí tiene un mérito muy especial, porque demuestra que todavía, imaginad esos años, se podía innovar en el mundo del diseño de automóvil. Y había cosas que no tenían por qué ser así. ¿Por qué en los coches hay que entrar por los laterales? Bueno, pues el Cero demostró que se podía entrar por el cristal. Bueno, ya lo había hecho, por cierto, el Iseta mucho antes. ¿Por qué los capos tienen que ser cuadrados? El capo de este coche era triangular. ¿Por qué un coche tiene que medir más de un metro? Este coche era bajísimo. La verdad es que es un coche, para mí, precioso y espectacular. BMW Serie 5 Soy de la opinión que a BMW le hubiera ido mejor, bueno, le hubiera ido aún mejor, si hubiese seguido frecuentando los estudios de diseño, en vez de diseñar los coches en su propia casa. Bueno, este coche, que es el E12, para mí es el Serie 5 más bonito, por lo menos más personal. Quizás este y su continuador, el E28, que el E28 bebe de las fuentes del E12. ¿Los demás son bonitos? Sí, pero para mí estos son más bonitos. Lancia Stratos Le he pedido a Rodrigo que ponga en la cortinilla a Stradale, para distinguirlo del cero. Realmente este coche era Lancia Stratos a secas. Voy a hacer una primera reflexión. Como una marca, como una marca que en los años 70 hacía este coche y tenía el éxito que tuvo con este coche y posteriores en el Mundial de Rallys, como una marca así está prácticamente desaparecida. Qué pena. Os invito a que veáis el vídeo que hicimos acerca de esto. Pero bueno, lo que cuenta la historia es que César Fiorio ya veía que su Lancia Fulvia, que había ganado también muchas carreras y era muy competitivo, pues ya estaba perdiendo fuelle y cuando vio el Stratos 0 dijo, pues yo quiero un coche así para Rallys. Esta historia parece que es cierta, pero a mí siempre me ha llamado la atención porque entre el Stratos 0 y el Stratos Astradale, como lo he bautizado yo, la diferencia es total. No se parece ni mucho. Pero bueno, el 0 es precioso, pero este es muy bonito. De calle, de serie, que es raro verlos, es muy bonito. Y de competición, y ya con los colores de Alitalia, que creo que se ha buscado por ahí alguno Rodrigo con los colores de Alitalia, todavía más bonito. Lamborghini Countach Para mí este coche, el Countach, es otra prueba de la genialidad de este tío. Digo este tío con una admiración absoluta. Marcello Valle diseña el Miura. Rápidamente, uno de sus primeros diseños, se hace el coche más bonito de todos los tiempos. Pero hace un coche de líneas suaves, redondeadas. Y luego le encargan, no, queremos un coche que sea espectacular, rompedor, algo completamente distinto. Y el tío hace un coche como este. Todo en líneas rectas, angulosas. Si os fijáis, si ponéis los dos juntos, es que están en las antípodas. Parece mentira que un tío, con tan poco diferencia de tiempo, sea capaz de diseñar dos coches tan distintos, pero los dos tan espectaculares. Siempre os digo que hay una forma de medir la brillantez de un diseño. Hay muchas, ¿no? Pero hay una forma. Y la forma es ver cómo los trata el tiempo. Porque el Miura, que para mí os digo que es el coche de superdeportivo más bonito, pero cuando lo ves, pues será un coche con años. Pero es que el Contax, si hubiera un coche con un Contax ahí aparcado en la puerta, bueno, habría corrido. Es un coche que prácticamente 50 años después sigue siendo una pasada. Citroën BX Pero a pesar de esto que os estoy contando, yo creo que donde un diseñador se mide lo bueno que es de verdad es en los coches de gran serie. Porque ahí sí que hay muchos compromisos. Citroën era una marca que siempre se ve distinguido por ser una marca muy original y quería buscar un revulsivo estético a sus coches. Y bueno, pues cuando lanzó este coche, el BX recurrió a Bertone. El BX era muy importante para Citroën. Este coche es diseño Bertone, además, creo que recordar que si no, entonces en algunos modelos lo ponía, pero es un diseño de Gandini cuando trabajaba para Bertone. Renault Super 5 Para muchos expertos, y no tan expertos, pero expertos, como por ejemplo Yuyaaro, el Renault Super 5 es la obra cumbre de Gandini. Muchos os preguntaréis, ¿cómo puede ser un simple R5 la obra cumbre de Gandini con los coches que hemos visto? Pues como os decía, porque fabricar, diseñar un coche de serie tiene muchas limitaciones. Gandini consiguió hacer un diseño bonito, limpio, práctico, luminoso, muy actual, pero que era inequívocamente un Renault 5 a pesar de que no se parecía a nada. Y un coche, como os digo, que sigue siendo un coche que lo ves ahora y no parece tan antiguo. Estamos hablando de un coche del año 84. Bugatti EB110 Para hablar de este coche hay que contar una pequeña historia. Porque a un archi, super, mega, millonario, pastoso que se llamaba Romano Artoli pues era un apasionado de los coches deportivos, sobre todo de los viejos Ducati. Y lo que le ofrecían Ferrari y Lamborghini al señor no le gustaba demasiado. ¿Y qué hizo? Pues para Romano Pachulo que nadie, pues me voy a hacer yo un coche, me voy a hacer el coche que me gusta y como me gusta el Bugatti voy a hacer un Bugatti. Compró la marca, compró los derechos de la marca, fundó Bugatti Automobile Spa Società Perazioni, o sea, LSA español y como hubiera hecho el señor Ettore Bugatti recurrió a lo mejor y pensó que lo mejor para diseñar su coche era Gandini y Gandini diseñó este coche que bueno, pues como podéis ver es espectacular. Final Feliz bueno, Final Feliz es solo 10 coches de Gandini son poquísimos solo hablar de Gandini y no hablar de Yuyaro no puede ser. Si este vídeo os gusta, si este vídeo tiene éxito, contármelo en los comentarios podemos hacer una segunda parte o hacer uno de Yuyaro y de otros muchos diseñadores. Por supuesto para Coche del Día quería elegir un diseño de Gandini en este vídeo no podía elegir un coche que no fuera de Gandini se me ocurrían dos dos que no habían nombrado en la lista y que merecían estar que era el Fiat 1 X1 barra 9 que tiene un nombrecito de la leche o el Lambo Urraco lo que pasa es que esos dos coches han sido coches del día también pensé en el Ciceta Moroder pero ese coche confieso que no lo he probado y he pensado en un coche que no todo el mundo se acuerda y que sí he probado y que es un aparatazo es el Materati 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 el Materati el Maserati Maserati como dicen los sistemas Maserati como hay que pronunciarlo Chamal un coche de 1990 que fue el sucesor del Biturbo y que para mí es es otra muestra de genialidad de Gandini ¿Cómo tunear un Maserati Biturbo con clase y con gusto? porque es un Biturbo tuneado pero qué bonito es el Chamal llegamos a nuestro consultorio y Juan P dice que no entiende mi pasión por el diseño del Miura que le parece un poco del montón mira mira machote a ver te voy a responder de dos maneras la profesional hay que ponerse en esos años en todas cosas lo que significó su coche en esos años y ya verás compara lo que había en esa época y eso te va a dar una idea de lo que era el Miura aunque a mí me sigue pareciendo precioso y ya luego la personal no tienes de decirme eso en la calle porque entonces nos tenemos que pelear seguro Sebastián me pregunta si los diésel van a desaparecer ¿Cuántas veces nos han preguntado esto? vamos a ver vamos a ver ¿Los diésel van a desaparecer? seguro y los de gasolina y ya que en un momento todos los coches sean eléctricos o de pila de combustible o de nitrógeno o de hidrógeno o de lo que toque y habrá desaparecerán los coches cuando haya la transmutación de materia como en alguna serie de ciencia ficción pero los diésel no van a desaparecer antes que los de gasolina no contaminan más que los de gasolina no contaminan más que los de gasolina contaminan diferente incluso los modernos menos así que si te interesa un diésel que para un coche grande o se viaja mucho puede ser interesante te lo puedes comprar tranquilamente fíjate como los diésel tienen la misma valoración ecológica que uno de gasolina no contaminan más y no van a desaparecer pasado mañana por mucho que lo diga nuestro presidente que no no van a desaparecer bueno llegamos al final de este vídeo como os decía tengo un enorme interés en que este vídeo funcione porque me daría me daría me daría mucha ilusión saber que este es un canal donde la gente aprecia el diseño y el arte porque para mí el diseño de automóvil es un arte así que ya sabéis tenéis los comentarios le dedico una hora cada día algunos días sobre todo el fin de semana más aprendo un montón me das un montón de ideas darnos un like bueno me gusta y el like es lo mismo suscribíos estamos en redes sociales todo eso no es aburro y ya sabéis que lo más importante para mí insisto para mí es volveros a ver de nuevo en nuestra gran hermética hasta pronto nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.